La diputada de Arauca de Cambio Radical le solicitó al Presidente de la República la suspensión de los traslados de militares, policías e infantes de marina por la pandemia del COVID-19, a la vez dotarlos con elementos de bioseguridad. Bueno, primero que todo, desde aquí le mandamos un saludo de solidaridad a todos los soldados que hoy están atravesando por esta situación tan difícil como es la pandemia. Nunca antes en la historia del mundo habíamos tenido una pandemia tan dura como lo es la que estamos afrontando hoy. Por eso lo hemos escrito desde aquí al Presidente de la República para que se tomen las medidas necesarias que prohíban el traslado de lo que tiene que ver con la fuerza pública a nivel del ejército, la policía, la armada y de la misma manera de las personas que se encuentren en vacaciones. Lo ha dicho el mismo Presidente de la República en sus diferentes alocuciones que en este momento no estamos de vacaciones ni estamos de turismo que se suspendan estos traslados mientras exista la pandemia o mientras exista esa crisis que se está atravesando. De la misma manera también estamos haciendo el requerimiento de que si existen esos protocolos especiales para la fuerza pública, le dé a conocer a los araucanos cuáles son esos protocolos y por qué no se cumplieron si son tan estrictos, porque son ellos los que deben manejar este tema de una manera adecuada con los protocolos. La diputada del Departamento de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que también se le solicitó dotar a los soldados que se encuentran en los puestos de control como baños portátiles. Y también le hemos pedido que nuestros militares o la fuerza pública tenga los instrumentos necesarios que les permitan prestar el servicio, como que, ejemplo, que tengan baños en los diferentes retenes que se están haciendo a lo largo y ancho del departamento, que tengan agua potable, gel, guantes, tapabocas. ¿De qué nos sirve tener héroes si no tienen las medidas y los instrumentos necesarios para prestar su servicio? Esto nos permite que no se contaminen ellos y sus familias y, por supuesto, la comunidad civil. La líder política solicitó también que le den a conocer a Arauca, por donde ingresaron los militares que presentaron positivo con COVID-19. Sí, también le hemos pedido que nos informe estos traslados si se están haciendo por vía aérea o por vía terrestre, porque yo se considero que los araucanos, en la locución que tiene el presidente de la República todas las noches, debe darle una explicación al departamento de Arauca y cuáles son las medidas que se van a tener, ya que el departamento no cuenta con un hospital y no cuenta con ventiladores que permitan atravesar una crisis de brote en el departamento de Arauca. Las fuerzas militares tienen un régimen especial, pero los que toman las medidas de bioseguridad son los alcaldes y gobernadores. Nosotros consideramos que sí tienen un régimen especial, por eso le hemos preguntado al ministro de la defensa que nos informe, pero también no es menos cierto que el presidente de la república en todos sus decretos ha manifestado que quienes mandan en su territorio son los alcaldes y son los que imparten las medidas necesarias. Si los protocolos se cumplen para otras empresas, ellos deben cumplir los protocolos, así tengan protocolos especiales, porque esto nos blinda a todos. Nosotros hemos dicho y lo manifestamos cuando le exigíamos a la OXI, al igual que se hizo en Villa Vicencio, que se dotó con 14 mil millones de pesos y ventiladores a Villa Vicencio, que se dotara también Arauca, porque aquí la mayor prueba está en que este brote no escoge clase social, ni escoge empresa, ni escoge nada, si no estamos preparados. Ahora falta esperar qué respuesta le dará el presidente de la república a través del Ministerio de Defensa al Departamento de Arauca.